Hola, soy Cristina Sekely, estoy en mis oficinas nuevas en Puerto Banús, está dentro del puerto, al lado de Dapaolo, en frente de Hagen Dax, al lado de Dior, de Hermes, al lado del Banco Popular, pero dentro de Puerto Banús. Todos los caminos llevan a Cristina Sekely, que es muy fácil, podéis llamar por teléfono 952-81-4040, pero que en mi teléfono también el antiguo, el 952-81-0102. Os deseo feliz, que lo paséis estupendamente.